Música Mario, ¿cómo vemos la vida? ¡Qué bonita! Bueno, presento, Miguel. ¡Ya nos han dado a ver! Yo que la guardé bien por aquí. ¿Por qué te estoy llamando? Hay un amigo que nos gusta. Estas las trajo el de... los aliados cuando... se quedaron... ¡Hala, ahí! Espera. Eso, la cámara, la cámara. La cámara de roja. La cámara, la cámara. ¿Eh? Yo también. Toma. ¿Cómo que no? Vente para acá. Queda bien. No, ahí no queda muy bien. O se pone en línea recta paralelo para que haga algo así extraño. Sí, sí, sí. Pues lo pone encima. Bueno, os presento, Daniel Van Guren, Mario, campeón de... Sí, sí, sí. Vale, vale, poneros. Espera, espera, espera. ¿Quieres que tengo una foto? Sí. Volte ahí y dame una foto. No, 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 no. No, no, no. Acércate. Tengo una foto. Sin tocar nada. Acércate y dame una foto. No, no, no. Acércate y dame una foto. Digo, acércate y dame una foto. ¡Sajarito! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, esto es! ¡Eh, qué... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no. Gracias.